Wiccan presenta en su spotlight de esta semana a Ricardo Leaños. 15 años de aprendizajes y experiencias son los que han convertido a Ricardo Leaños en uno de los mejores artistas del make-up y hairstyle de la ciudad. Su historia en esta profesión inició cuando tenía tan solo 4 años de edad, mientras acompañaba a su madre a una escuela de estilistas. Una década después entró a trabajar como auxiliar en estéticas y al llegar a los 18 empezó a combinar los estudios con el trabajo, ya como todo un profesional. Esfuerzo, dedicación y disciplina son claves de su destacada trayectoria en el mundo del estilismo y el make-up. ¡Conócelo!